A partir del lunes, los jóvenes que hayan cumplido o vayan a cumplir este año 18 años y que dispongan del certificado digital, pueden ya solicitar el Bono Cultural Joven. Han de hacerlo a través de una página web, que es bonoculturajoven.gob.es. En esta nos encontrarán también en la web del Ministerio. Hemos creado perfiles del Bono Cultural en las redes sociales. Llevamos ya bastante tiempo trabajando en las redes precisamente para suscitar el primero de los temas y es la necesidad de acreditar la identidad digital de aquellos y aquellas que se quieran beneficiar del Bono Cultural Joven. Decirles también que el plazo para inscribirse empieza el 25 de julio y acaba el 15 de octubre. Por lo tanto, se podrán inscribir gente que cumpla 18 años con posterioridad al 15 de octubre, pero lo tienen que hacer antes del 15 de octubre, porque si no, se pueden encontrar fuera de plazo. ¿Alguien puede preguntar por qué esta restricción? Bueno, esto se trata de una subvención que, como tal, ha de ser absolutamente transparente y ha de ser absolutamente auditada y monitorizada desde el punto de vista de los controles de la Administración. Estamos hablando de una importante cantidad de dinero público y, por lo tanto, una de las obligaciones del Ministerio es velar por su buen uso. Y, por lo tanto, a la gente joven hoy le decimos consigue tu identidad digital y apúntate antes del 15 de octubre para ser, digamos, beneficiario del Bono Cultural Joven.